...y originales, reyes, reyes, reyes del campo, campo hogar volverás a los dulces, por esa paz me siento las estrellas, las estrellas brillaron a ver, me ayudan en la unión para mí tú y su amor, rinocentio ¡Ay, el amor, el amor! ¡Fuerte los aplausos para los enamorados del calor! Así con este tema seguimos dando la bienvenida a los amigos, a los invitados bienvenidas chicas, bienvenidos amigos vayan tomando ubicación, vayan ingresando a esta fiesta en homenaje a nuestra madre y la piquecita de Coca-Cabana y los chicos grabando aquí me ha de mí, hermosa mujer, solo tú me haces sentir el amor, el suerte, el amor eres corazón que me da calor y le doy gracias a Dios que te ha brindado Nuestros hijos crecerán, bien descansos creerán bienvenidos amigos ahora sí, se vienen los chicos de Matadero y nos vamos a recibir con un fuerte aplauso a ver dónde están los chicos de Matadero vamos, vamos a acomodarnos, los chicos de Matadero a ver dónde están los chicos de Matadero vamos a recibir con un fuerte aplauso eso 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 arriba, arriba, pico venga, venga, venga 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 ¡Eso! ¡En Huachacaña! ¡Eh, eh, eh! ¡Eso! 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 ¡Arrega, arriba, le chico! ¡Eso es el asunto! ¡Eso es el asunto! ¡Ah, ah, ah! ¡Eso es el asunto! ¡Eso es el asunto! En la mijecina de Cocotabana, en esta linda noche ¡Eso! ¡Eso! ¡Wale XV dummy ihrá! Vamos a pedirles por favor que nos den lugar a los bailarines, un poquito de lugar por favor. Así que les plaga a los juegos, chicos. ¡Eso! ¡Por qué eso salga, no me traes! ¡Por qué eso salga, no me traes! ¡Por qué loIndlé, pero no me traes! Seguimos, seguimos. Y como expulsan, tiquis de Mataderos. Y la devoción de la Ligetina de Copa Habana. Vamos a saludar a la Virgen, por favor, los chicos de Mataderos. Fuente, fuerte, aplausa para los chicos de Mataderos, para los chicos de Mataderos presentes acá en la Virgen de Copacabana. Bienvenidos a ellos. Fuente, fuerte, aplausos para ellos. Vamos a saludar a la Virgen, chicos, por favor. Pero lo que sí, ahí estamos, tiquis de Mataderos, saludando a la Virgen de Copa Habana. ¿Cuántos van bailando los tinkus? A ver, levanten la mano. ¿Quiénes van a bailar tinkus a ver los invitados? ¿Cuántos son de Potosí? ¿Dónde están los potosinos presentes? Eso. Ahí está, ¿eh? Baza. Eso. Y así bailamos y gozamos la gente de Bolivia. ¿Cuánto canto soy jiquero? 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 Así cantando vivo feliz. Yo no he nacido para sufrir. Así cantando vivo feliz. Yo no he nacido para sufrir. Para sufrir. Yo no he nacido para sufrir. Para sufrir. Yo no he nacido para sufrir. ¿Y dónde están los amigos de La Paz? ¿Dónde están los amigos de La Paz? La gente de La Paz, presente. Eso. Ahí están los amigos de La Paz. La gente de Oruro, ¿dónde están la gente de Oruro? Ese es un guicho, ¿sabes dónde están los guichos? ¡Esa! Bienvenidos, bienvenidos. La gente de Cochabamba, ¿dónde está la gente de Cochabamba? ¿Dónde están los cochales como yo a él? ¡Esa! Hay gente de Carija, hay tal ingenio sacada esta noche. Hay gente de Carija, los chapas, uno más, hay tres... ¡Pero levanten la mano despacito ellos! ¡Ahí! ¡Lento con los seguidores! ¿Dónde están los parquines de Sucre? ¿Dónde están los amigos de Sucre? ¡Hay locos acá! ¡Hay un par de locos! ¡Cos chicas de la comunidad, un gol de una vida! ¡Eso no va a ser una cintura, un gol de una luz! ¡Casera! ¡Una cintura transformadora! ¡La vida entera, lo mejor para ti! ¡Yos se ve! ¡Esta pasa no! ¡Parece! ¡Esta se brujando! ¡Ey! ¡Una cintura transformadora! ¡Esta pasa no! 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 ¡Marcando el paso! ¡Marcando! ¡Vamos! 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 ¡Esta es la boleta! ¡Eso es la boleta! ¡Y este pasito es! ¿Vamos? ¡Vamos! ¡Vamos! El Señor es un amor, es de asistir No me quita mi amor de por aquí Este amor, no me apone un boirá Este mundo, el mar y que te escucha vos Es de asistirá En su alrededor de un que me hace De mi corazón, de mis sueños Me quita mi amor de por aquí Este amor, es de asistirá En su alrededor de un que me hace Vamos a bailar en la señal Sin su alrededor de un que me hace Es de asistirá Como baila la china Si soy yo, en su alrededor de un que me hace Es de asistirá En su alrededor de un que me hace Vamos a bailar en la señal ¡Eso! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Eso! ¡Muyo, cariña! ¡Eso! ¡Eso! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!